DJ Kain, 5 y canino, DJ Kain, querido Kata Otro tema más en el que cuento lo que hago Chavales de todo el mundo emplean días de todo el año Pinto, canto, hablo de las que mango Mis mejores momentos los he pasado pintando Ando por el guiri sin saber ni un puto idioma Ando tranquilo en cocheras como si fuera mi zonas Yardas vigiladas como sonar mierda de comida Y fuera siempre acabo en el McDonald's Toda la mierda que canto tiene un nombre Años caña dando pintatón, ni siquiera sé yo dónde Me muevo por el norte, subvenciones por el corte Esto lleva su preparación como un puto deporte Nueva York la cuna y en tu barrio se pasea el rap Una puta cultura grande como un colecal ¿Cuántas horas de autocar? ¿Cuántas? Esos que van de supertreneros a ver cuánto tiempo aguantan He pintado hasta las tantas, en el metro somos ratas Piezas a color y a plata no me ven porque entro a gatas Fútbol italiano fantas, aficionados del Catania a la policía matan Pa, pa, suenan tiros en el hangar Pintas demasiado pero tú sabes quién manda Mil músicas pa' yardas, pa' treneros y sus bandas Componetas de colores y bajones pintados con llamas DJ Kai WICANOL, WICANOL, WICANOL WICANOL, WICANOL, WICANOL WICANOL, WICANOL, WICANOL Gracias por ver el video.